Chicos, espero que tengan un excelente día lunes. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el live de ayer, en el que estuvimos dos horas analizando el mercado. Le dedicamos mucho tiempo a Bitcoin y las razones por las cuales habíamos vuelto a tomar posiciones alcistas. Hoy, vean, vamos a celebrar, muchachos, que es esta alegría. 41,800, muchachos, 41,800, casi los 42,000 dólares. Es una maravilla pensar que en enero estábamos abriendo long en los 17,000 dólares y que el target de 48,000 se veía prácticamente imposible. Muchos chicos, muchos estudiantes del programa nos decían, imposible, vamos a llegar desde los 17,000 hasta los 48,000. Obviamente, no ha sido ni en línea recta, ni en una sola operación. Es decir, se ha ido operando y entrando y saliendo y entrando y saliendo, pero de muy buena forma. Sinceramente, muy contento, 41,800. Obviamente, en esta zona ya no es una zona óptima para comprar, es una zona para los que estamos comprados, tener nuestro stop en punto de entrada y trabajar tranquilos, 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 o con stops en puntos de ganancia asegurada y simplemente ver cómo se desarrolla el mercado. Ahora sí me preguntan, ¿puede Bitcoin seguir subiendo? Sí, siempre y cuando se mantenga arriba de 40,000 dólares. Volver a los 39 sería malo a corto plazo. Por lo tanto, por lo tanto, mientras esté arriba de 40,000, puede seguir alcanzando targets interesantes. ¿Podríamos ir a los 48? Sí, sí, podríamos, pero con mucha calma. Personalmente, lo que les dije ayer, había comprado, había vendido unos Bitcoins en 37,500, los que compré en 27,500, le gané 10,000 dólares a cada Bitcoin. Nada mal, evidentemente. Y luego, por ahí de la zona 39, 39 y algo, estuvimos nuevamente comprando. Stop en punto de entrada, como todo eso lo expliqué ayer en el live, lo que estuvimos haciendo. Y ahora a estar tranquilos. Y pues bueno, contentos de ver a Bitcoin en los 40s nuevamente. Curiosamente, la bolsa hoy abrió bajista, abrió con gap bajista, y se mantuvo bajista durante el día. Es decir, no fue a cerrar el gap, siguió bajista. Tengamos cuidado, tengamos paciencia, seguimos pensando lo que creemos de bolsa, lo que hemos explicado. Evidentemente, no estamos operando en short la bolsa. Vamos a esperar el momento correcto, pero nos parece que la bolsa sí está propensa a una corrección. ¿Podría Bitcoin corregir? Bueno, podría. Si llega a caer por debajo de 39,000 dólares, de momento sigue fuerte y la bolsa aún no confirma corrección, pero estamos bastante cerca. Vean el Nasdaq, cómo se comportan velas diarias. Estaremos preparándonos con el equipo y por supuesto les decimos que tengan precaución en bolsa. Muchos éxitos. Vamos con todo y felicidades para todos. Bitcoin en los 40, muchachos. Éxitos. Gracias.